¿Qué pasa con un Juan de Artes que hoy, Andrea Campbell, que vamos a hablar, contó que la manoseó en una fiesta de fin de año? Andrea, ¿qué pasó? En Navidad, en Navidad, que la tocó. ¿Podemos saludarla? Sí. Hola, Andrea, muy buenos días. Hola, Pamela, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué te pasó? ¿Saliste a contar algo que no sabíamos? Yo no voy a hacer una denuncia, yo no lo denuncié nunca a Juan, ni lo voy a hacer, ni podría hacerlo. Yo tuve un episodio que me pareció muy curioso, que el día que me ocurrió, la verdad, todos pensamos que era una confusión. La verdad que la confusión era un poco burda. Fernando Burlando la conoce, pues se lo conté especialmente cuando él empezaba a defender a Juan de Artes. Y me acuerdo perfecto, Fernando, de lo que dijiste, la verdad prefiero reservármelo. Andrea, pero yo te puedo preguntar a vos, porque yo justamente te traigo a colación con esto que le iba a preguntar a Celia, hoy hay otra sociedad, hoy hay otra conciencia, hoy tenemos alertas enormes, gracias a Dios hay alertas enormes, para que un hijo sepa al que no es no, una hija sepa poner sus límites. Hoy, gracias a un montón de mujeres que lucharon, que te puede incomodar o no, no son anti-hombres, es a favor del derecho de cada una de ellas. Pero en su momento, ¿pensás que puede haber, te parece hoy burdo, pero no pensás que en esa sociedad de Navidad, ¿de qué año? Hace 20 años. De hace 20 años atrás, ese manoseo que vos no estabas de acuerdo, se podría haber pensado una galantería, y a esto digo, me van a matar todos, y no me importa. Hace 20 años atrás no se veía así. Un chiste. ¿Qué pasó? Yo acababa de tener a mi hijo, que hoy tiene 20, y que ayer cuando vio mi posteo me dijo, mamá, yo te banco, pero mirá que te van a matar, ¿eh? Y a mí no me importó. Llamé a mi amiga, la que estaba, éramos un grupo, éramos cinco parejas, dentro de las cuales estaba D'Artes con su mujer, Pablo conmigo, bueno, y otras parejas que no voy a nombrar porque no tengo autorización de ellos, y son, a ver, personas que por ahí no quieren estar nombradas, pero sí, ayer hablé con una de las amigas que estaba hablando conmigo, cuando Juan vino y me metió la mano en la cola, pero mal, ¿así? ¿Entendés? Más allá de la cola. Y me dijo, uy, perdóname, creí que eras María cuando me dio vuelta, ¿no? María es su mujer. Yo creo que, como dije recién, acababa de tener a Marcos, yo engordé 25 kilos cuando no tenía a Marcos, así que pesaba 25 kilos más, 30 kilos más que María. Era un comedor chiquito, yo estaba apoyada en una pared, y él creyó que una persona que pesaba 30 kilos más que su mujer, era su mujer, y le metió la mano así, y le dijo, vamos, gorda, o vamos, flaca, o no sé, vamos, mi amor, no me acuerdo lo que dijo. Nunca le creí, nunca le creí. Yo me di bueno, perdóname, perdóname, creí que eras María, con lo cual ocurrió, no fue una percepción mía de que me metieron la mano más allá del culo, y era mi culo, chicos, con lo cual me acuerdo perfectamente. Quedó ahí. La realidad es cuando yo empecé a ver el caso de Anita Coe, el caso de Calu, el caso de Telma, y dije, la puta, casi todos vienen de frente, es que el pibe este está siendo de contramano. Y cuando la vi a María, su mujer, con él, profugados los dos a Brasil, dije, estos pibes estaban en connivencia y actuaron en complicidad en todo momento. Y no importaba tocarme el culo a mí, no importaba mostrar lo larga que la tenía él, ¿entendés? Por decirlo de alguna manera. Como cuando le hacía tocar a las mujeres su miembro, según las... porque yo les creo a las mujeres, sé que declararon eso, por más que prescribieron las causas, que en prescriptas, yo les creo. Entonces, les creo porque es muy sumoso ver Andy. Yo después puedo contar otros episodios, pero yo, imagínate, pasé una Navidad con ellos, y pasaba situaciones con ellos. Para mí no es gente ajena, era gente que yo conocía mucho, yo veía cómo se movían. Entonces, te repito, yo te puedo... Andrea, soy Carlos. Yo leí una nota que le hicieron, creo que fue en el diario La Nación, a Pablo Nova, que dice que D'Artes te pidió disculpas y que vos aceptaste esas disculpas. Entonces, para él, digamos que Pablo Nova es tu ex marido, para él el hecho está superado. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Pero, ¿qué pasa es que el culo era mío, no el Pablo? Lo iba a decir. ¿Por qué tendría que superarlo él? Era tu marido, se podía haber enojado también como vos. Que te toquen la cola delante de tu marido también es fuerte. Para él, obviamente, la situación no le habrá gustado. Imagino que no. ¿Qué, no creyó tu ex marido, Andrea? No es que no creyó, a ver, si un tipo te está diciendo, disculpame, creí que era mi mujer cuando te metí el agua en el culo, no es una percepción o algo que me pareció a mí. Incluso yo, ayer, cuando hice el posteo, llamé a mi amiga, que es la mujer de un actor muy conocido, y le dije, vos te acordás de eso, ¿no? Porque cuando yo lo conté la primera vez, que estaba en nosotros a la mañana, cuando los vi a ellos que estaban profugados, y conté esta situación, mi amiga me llamó y me dijo, te voy a corregir, no habías tenido a Esmeralda, lo habías tenido a Marco recién. Pues yo no me acordaba cuál de las dos navidades era, o cuál de mis dos hijos era. Con lo cual, mirá cómo tenía otras mujeres que se dieron cuenta perfectamente de lo que pasó.